Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos dando inicio a esta nueva programación, por supuesto, siempre en las manos de Papá Dios, brindándoles un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a cada uno de sus radioreceptores. Y por supuesto, estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En mi nombre, Joan Parilli, también les doy la más cordial bienvenida al programa y vamos inmediatamente a ponernos en manos de Papá Dios. Seguimos alabando al Señor con estas ejaculatorias cantadas, tomadas, extraídas de los salmos responsoriales y por supuesto hacemos la invitación para que usted también las cante durante el día y pueda a través de ellas también tener un momento de oración con el Señor. La ejaculatoria de hoy dice que admirable Señor es tu poder. Vamos todos entonces a ponernos en manos del Señor, bien sea que estén trabajando, bien sea que van allí en su vehículo escuchando, como decía San Benito, podemos ir trabajando y podemos ir orando. Así que podemos perfectamente ir desarrollando nuestras actividades en este momento y todos unidos vamos a decirle al Señor lo maravilloso y lo grande que es, cuánto lo queremos, cuánto lo alabamos. Vamos a decirle también que aquí están nuestros corazones, nuestras manos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo para hacer su voluntad, para poder ser instrumentos de su amor y de su paz allí donde hoy estemos, donde mañana estemos, ¿sí? Vamos entonces a decirle al Señor, que admirable Señor es tu poder, que admirable Señor es tu poder, que admirable Señor es tu poder, aleluya. Que admirable Señor es tu poder, aleluya. Que admirable Señor es tu poder, aleluya. Bendito sea Señor por crearnos, bendito sea Señor por la creación. Cada vez que vemos la creación, cada vez que vemos la creación, vemos lo grande y lo maravilloso que eres tú. Y deteniéndonos un momento en ella, disfrutándola, bien sea observándola, escuchándola, escuchándola, palpándola, nos damos cuenta que eres espléndido. Y por eso admiramos la creación en el Creador. Bendito sea Señor, bendito sea Señor por nuestras familias, por los trabajos, por este momento que estamos todos orando y que alguno de los hermanos está necesitado. Hoy nos unimos a su petición, nos unimos a su necesidad, a esa necesidad quizás de empleo, quizás de sanación. Sea cual sea esa necesidad que él te esté presentando o ella te esté presentando, la ponemos en tus manos Señor, para que se haga tu santa y divina voluntad en la vida de esa persona, de ese hermano que en este momento está con nosotros desde cualquier rincón a donde llega Radio Natividad en oración. Y todos juntos te decimos a una sola voz, alabándote constantemente, porque podemos alabar por supuesto Señor, tanto en las angustias, como en las necesidades, dolores, sufrimientos, enfermedades, alegrías. Te pedimos Señor, que no cese nunca, nunca, nuestra alma de alabarte, no solo nuestra boca, sino todo nuestro ser, que no deje de alabarte Señor, que con nuestra vida te alabemos, que con nuestros pensamientos te alabemos, que con nuestras acciones, palabras, gestos, te glorifiquemos y te alabemos Señor. Que admirable Señor es tu poder, que admirable Señor es tu poder, aleluya. Que admirable Señor es tu poder, aleluya. Gracias Señor por este momento. Y a ustedes hermanos los invitamos a quedarse con nosotros en el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Vamos a escuchar música que tiene aquí ya dispuesta a nuestro operador en la estación, y volvemos en unos minutos con más de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco 0412-667-9976 Hoy en nuestra sección Cantemos con la Vida Vamos a apoyarnos en una experiencia que sé todos hemos tenido en algún momento. Como ya lo saben, esta sección siempre va de la mano de las obras de misericordia y una de estas obras es soportar con paciencia los defectos de los demás. Y esto porque también siempre, siempre tenemos que tener muy presentes que los demás también soportan y están llamados a soportar con paciencia nuestros propios defectos. Claro, no nos debemos agarrar de esta excusa para darles dolores de cabeza a nuestros hermanos, diciendo, bueno, aguántenme porque usted está llamado a soportarme. Tampoco, ¿no? No sería caritativo, no sería un actuar fraterno, para nada. No sería un actuar partiendo del amor si pensamos de esa manera. Pero lo traemos hoy a colación porque en estos días estamos viviendo experiencias, bueno, siempre, siempre hemos vivido diversas experiencias, pero en este campo del soportarnos mutuamente podríamos nosotros en el día a día encontrarnos con esas situaciones de vida donde alguien nos habló de la manera inadecuada, puede ser el profesor en el colegio o en la universidad, un compañero de trabajo o de estudio, un familiar, aquella persona a la que llamamos por teléfono para pedirle la información. Fíjense que esto es muy común cuando uno llama de pronto a estas instituciones de servicios públicos por el estilo. Ha sucedido en muchas ocasiones que uno se siente que lo están tratando mal, que le están dando la información a uno es casi que por obligación y casi que la persona, mientras nos da la información, nos está diciendo, por lo menos de pensamiento, ya, ¿cuándo se va? Ya, 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 por favor, como que no siga aquí. Es complicado porque todo esto pues va acompañado de gestos, suspiros, malas caras, prejuicios, porque sucede, ¿no? Recuerdo que a mí me ha pasado, obviamente, seguro a ustedes les ha pasado, uno llama a pedir una información y no, eso, eso es así, 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 así. Disculpe, señorita, pero es que no he terminado de darle información, ¿no? Eso ha sucedido, ¿no? Que no lo dejan a uno terminar y ya le están dando una respuesta prefabricada. O sea, como que ya, bueno, usted me va a decir esto, yo ya de una vez le respondo con esto, ¿no? Ya, pero déjeme terminar de contarle lo que me está pasando. Así sucede en muchísimos casos, incluso con momentos de salud, donde uno no se siente bien atendido, el hijo que no se siente bien atendido, que no es escuchado por sus padres, la esposa que no es escuchada por su esposo y viceversa, porque también sucede, ¿no? No crean ustedes que nada más las mujeres son las únicas que tienen que tener a alguien para hablar y desahogarse. Nosotros también necesitamos de todo ello y cuando estamos casados, pues, es nuestra esposa quien en principio asume ese papel de, bueno, vamos a soportarlo. Cuéntame, ¿qué te pasó, no? Y uno le puede llegar con aquellas historias pesadas del día, de lo que vivimos y a descargarse de todo aquello, ¿no? O peor aún, uno no llega al plano del diálogo, sino que se desahoga literalmente, mujeres y hombres, ¿no? Me refiero aquí a esposos. Esto hay que tener mucho cuidado porque esto es parte del día a día. Uno llegó a la casa, tuvo un mal día, los saludan a uno con mucho amor y uno responde, bueno, ya todos saben, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero no respondemos de la mejor manera. Entonces, tengamos en cuenta siempre, siempre esto para pedirle a papá Dios el auxilio, que Jesús, pues, como debe ser, sigue siendo nuestro modelo en todo esto de soportar. Fíjense, nuestro Señor soportó de todo, de todo antes de la cruz y todo lo hizo por amor, ¿sí? O sea, y nosotros, no más que con lo que le dijeron antes de crucificarlo, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, nada más que con eso, que vivió él ahí, ¿no? De palabra, ojo, solo de palabra, porque obvio le hicieron muchas más cosas, ¿no? Pero solo con las cosas de palabra que él recibió, cualquiera de nosotros se hubiera molestado, bueno, muchísimo. Habría incluso contestado mal. Podría haber llegado incluso a actuar desde el plano físico, ¿sí? Con algún movimiento inadecuado en respuesta al insulto. ¡Qué increíble, ¿no? O sea, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar y lo soportó por amor a nosotros. Soportémoslo nosotros también. Ahora, por amor a Jesús. Y así, cantaremos. Ese cántico nuevo que el Señor pide para todos. Cantaremos con la vida. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0412-667-9976. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Vamos en nuestra sección dedicada a la música litúrgica. Hoy específicamente a hablar del canto del Cordero de Dios. En las ediciones pasadas, pues, hemos tenido la posibilidad de ir, de alguna manera, abordando cada uno de los cantos. Y hoy, pues, es necesario que lo hagamos también con el Cordero de Dios. Es muy importante que profundicemos realmente en cuanto, obviamente, no solo al ámbito musical, sino en cuanto al rito en sí mismo, en lo que se está viviendo en ese momento. Como siempre, de la mano de la Instrucción General del Misal Romano vamos a abordar el tema. Y para ello, nos vamos acá a el numeral 72, referente a la liturgia eucarística. Encontramos en el punto 3 de este numeral 72 que dice Importantísimo, ¿no?, tener esto presente. Por la fracción del pan y por la comunión, todos recibimos de un único pan el cuerpo y de un único cáliz la sangre del Señor. Esto nos mete, por supuesto, en todo lo que estamos en ese momento viviendo en la Santa Misa. No, no dejemos de lado lo referente a los ritos preparatorios que se abordaron, se tocaron, se comentaron al abordar también el asunto del canto que se interpreta durante la procesión de la comunión. En el numeral 80, pues se hace la mención a estos ritos, en donde encontramos la oración del Señor, el Padre Nuestro, el rito de la paz, que por cierto en el programa pasado hablábamos un poco sobre el canto, si se debe cantar o no se debe cantar. Y bueno, ya creo que quedó claro que los documentos de la iglesia, no ninguna persona en particular, mucho menos el programa de radio, no, no, simplemente los documentos de la iglesia y nosotros por obediencia, pues así lo debemos también vivir. El magisterio de la iglesia nos dice no debemos cantar un canto de paz. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues no se menciona en la instrucción general del misal romano, no se indica que se interprete ahí un canto. Y el otro punto importante, esto a modo de hacer una especie de resumen, es que el rito de la paz debe ser brevísimo. Y utilizo esa palabra, porque ello nos ayuda a tener muy claro de que debe ser algo que va a pasar muy rápido, entonces el canto va a extender ese momento. Bueno, y por último, tenemos dentro de los ritos preparatorios la fracción del pan. Fíjense que acá, y voy ahora a leer, este es el numeral 83 de la instrucción general del misal romano, nos dice el sacerdote, parte el pan eucarístico con la ayuda, si es del caso, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. ¿Sí? Tengamos presente eso, ¿no? Algo interesantísimo, ¿no? Bueno, mucho, mucho, mucho tiempo atrás, a la eucaristía se le conoce, se le llama como fracción del pan. Y de hecho esto lo podemos también nosotros leer en los hechos de los apóstoles, ¿no? Que dicen que, bueno, que los discípulos compartían la fracción del pan, compartían, sí, sus bienes en comunidad, asistían a las enseñanzas de los apóstoles. Todo esto, pues, son cosas importantes que debemos tener muy presentes. Y nos llama mucho la atención que la fracción del pan era el nombre que se le daba a la eucaristía unos siglos atrás. Esto es parte de lo que nos está diciendo aquí, por cierto, este numeral 83 de la Instrucción General del Misal Romano. Luego nos hace referencia a la Carta de los Corintios, la primera Carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 17, donde se nos está indicando, y vuelvo a leerlo para que no lo tengamos allí, no lo pasemos por alto, porque la idea es cantar, ¿verdad? Cada parte de la misa, conociendo a profundidad el por qué estamos cantando esas partes de la misa. Y ello nos va a ayudar, por supuesto, a elegir los cantos correctos, porque ahí viene el punto, que a veces decimos, bueno, esta parte es como muy lenta, vamos a ponerle un canto alegre para que la gente no se vaya aquí a aburrir, porque esta parte va muy lenta, ¿no? Si estamos conscientes de lo que se está viviendo, de lo que se está haciendo en ese rito, es más, sabemos que hacer unas interpretaciones musicales fuera del contexto, pues lo que va a hacer es distraer, incluso, hasta se podría ver como una especie de falta de respeto, ¿no? Según el rito que estemos acompañando, porque cada rito pues tiene sus particularidades. De allí lo que estamos haciendo acá de compartir, de desmenuzar cada elemento. Entonces, la primera Carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 17, que todos podemos leer, nos dice que el gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo, un solo cuerpo, ¿ok? Fíjense lo importante, ¿no?, de la fracción del pan. Sigo leyendo. La fracción comienza después de haberse dado a la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente ni se le considere de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono. El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del cuerpo de Cristo, Jesús viviente y glorioso. La súplica, Cordero de Dios, se canta según la costumbre, bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, y el pueblo, o por lo menos, se dice en voz alta. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado el rito. La última vez se concluye con las palabras, danos la paz. Lo leí todo un poquito apresurado para quedarnos allí, ¿no?, con la idea, porque evidentemente en el siguiente segmento vamos ahora a desmenuzar este trozo y a sacarle ese provecho que musicalmente nosotros también debemos tener muy en cuenta. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. El número de contacto es el 0412-667-9976. Venimos en unos instantes. San Juan Bosco www.fundamusica.org y ministeriodemusica.net Bueno, quedamos en este momento dispuestos a leer el último párrafo del numeral 83 de la fracción del pan que dice El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cálix para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. ¿Cuándo comienza el canto del Cordero de Dios? Pues comienza cuando el sacerdote parte el pan. Ahí comenzó. Ahora, esto también hay que tenerlo en consideración y irlo llevando de la mano de todos los otros aspectos que se van dando para poder nosotros elegir el canto correcto sobre todo la melodía porque sabemos que el texto no se puede alterar el texto es el mismo que siempre se ha interpretado Tengamos eso muy en cuenta En el numeral 366 nos dicen que el canto del Cordero de Dios junto con los otros cantos que forman parte de lo ordinario de la misa no pueden sustituirse por otros cantos O sea, hay que tener el texto totalmente íntegro sin modificarle, agregarle o quitarle cosas o que si el sinónimo No, no, no Entonces, teniendo eso muy presente preguntémonos y vamos a ir acá entonces desglosando lo siguiente de este numeral 83 El numeral 83 nos está diciendo que en el momento del Cordero de Dios se hace una súplica Lo leo La súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre Bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo o por lo menos se dice en voz alta Fíjense ahora lo que dice La invocación acompaña la fracción del pan por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado el rito Y la última vez se concluye con las palabras Danos la paz Se dieron cuenta entonces de este aspecto importantísimo ¿Qué estamos cantando? Esto es necesario tenerlo presente ¿Qué estamos cantando? Eso es como cuando vamos a interpretar el canto del cumpleaños Bueno, ¿qué es lo que vamos a cantar? Pues el cumpleaños feliz Imagínense que salgamos con el himno nacional No, que vamos a hacer ahora un canto porque estamos en el colegio y entonces nos pidieron que hagamos un canto de inicio de la mañana y salimos con un canto que se yo como si fuera de despedida ¿no? Estamos en la mañana entonces nos ponemos a cantar un canto de mediodía como que no ya es hora de ir a almorzar y que se yo ¿no? Suponiendo ustedes saben que en los preescolares y demás siempre hay muchos muchos momentos musicales y hay muchos cantos ¿no? Que si el canto para merendar el canto para ir a jugar el canto para descansar el canto ya bueno, la bienvenida por supuesto la salida Entonces, contextualizar un poquito todo esto porque es igual o sea, es igual imagínense ir a una fiesta y entonces en la fiesta en lugar de poner una música bailable que es lo que se acostumbra ponemos una música de relajación de esas que invitas a dormir Entonces, ¿qué estamos cantando? Bueno, fíjense lo que estamos cantando El canto ¿sí? Cordero de Dios dice claramente el numeral 83 que es una súplica y poco después también lo menciona en el numeral 83 que es una invocación Entonces lo primero que se dice ¿sí? O sea, hay tres partes de hecho que se pueden aquí encontrar Primero se hace la invocación ¿y a quién estamos invocando? Al Cordero de Dios es decir, a Jesús ¿sí? Luego en el segundo momento se le atribuye al Cordero de Dios algo en particular se le dice Cordero de Dios el atributo viene ahora que quitas el pecado del mundo y a posteriori ahora viene la súplica y se le dice ten piedad de nosotros y evidentemente ya en la última repetición se le dice danos la paz ¿a quién se lo estamos diciendo? Al Cordero de Dios a Jesús 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 ten piedad de nosotros Jesús danos la paz cualquiera podría decir ah bueno ahora en adelante voy a cantar el canto no Cordero de Dios sino Jesús que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros no no se puede no el numeral 366 dice mantengamos los textos íntegros además esto es palabra de Dios si nos vamos a los evangelios vamos a recordar aquel pasaje de San Juan Bautista haciendo su labor y cuando llegó Jesús que dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces debemos preguntarnos nosotros ¿quiénes somos nosotros para estar modificando el texto de la palabra de Dios? entonces bueno vamos a dejar la canción tal cual como está escrita de siglo ¿no? eso tiene mucho tiempo atrás incluso podría abordarse este aspecto ¿no? porque este canto del Cordero de Dios tiene su origen bueno tenerlo en consideración su origen oriental la invocación Agnus Dei y está inspirado como les mencionaba en ese pasaje del Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 29 del 36 luego incluso para darle aquí otro contexto se introduce el Agnus Dei en la liturgia romana gracias al Papa Sergio I quien entre el 1687 y el 701 si llevó se estuvo pues como sucesor de Pedro entonces bueno para no desviarnos mucho de esto simplemente para reafirmar lo importante de no cambiar las cosas tengamos en cuenta estos aspectos ¿qué estamos cantando? bueno estamos haciendo una invocación y obviamente le estamos atribuyendo estamos reconociendo que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y ahora procedemos a suplicarle que tenga piedad de nosotros de allí entonces se desprende que la música que debe acompañar este texto debe ser una música idónea a la invocación al atributo que estamos reconociendo y a la súplica que estamos realizando eso es así a veces uno se pone y rebusca la música porque uno dice bueno vamos a hacer aquí esto y esta otra cuestión qué sé yo de pronto para que no se aburra uno o que se aburra los fieles qué sé yo qué conceptos a veces nosotros como músicos de muy buena fe porque no digo que eso se hace con intenciones de distraer con intenciones de desviar la atención pero a veces uno en ese proceso toma una mala decisión y es algo así como decir bueno imagínense que usted va a pedir un crédito al banco y llega un amigo y le dice mira yo tengo la mejor manera para pedir crédito porque ese gerente yo lo conozco y si tú le llegas y le echas una cantidad de chistes le cuentas cosas cómicas y te pones le haces así de hombre orquesta y le bailas enfrente y demás se va a dar cuenta de todos los dotes qué sé yo o capacidades que tienes en esa empresa que póngale es una empresa de festejos de esta para hacer fiestas infantiles y todo lo demás y entonces así te va a dar crédito no en principio lo que habría que hacer es llegar muy formal con un documento una solicitud o por lo menos ir bien a esta entrevista con el vestido adecuado la ropa adecuada la terminología para el diálogo que se va a desarrollar más adecuado del caso y luego pues sí se le lleva de pronto si quiere conocer más a profundidad la empresa a efecto de dar el crédito pues se le puede hacer una presentación de lo que esta empresa de festejos o de animación como se le quiera llamar pues ofrece como servicio entonces igual hay que tener en consideración que en este momento lo que estamos haciendo es porque el texto lo dice clarito una invocación con un reconocimiento muy claro muy preciso de que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y por tanto nosotros les suplicamos ten piedad de nosotros porque tú oh Señor Cordero de Dios tú quitas el pecado del mundo y puedes tener ¿sí? ese para con nosotros esa piedad que te estamos pidiendo atrás del canto entonces bueno tengamos eso en consideración otra de las cosas aquí necesarias rapidito para destacar que dice el número 83 de la instrucción general del misal romano es quienes deben entonar esta invocación esta súplica y lo dice ¿no? que deben ser los cantores los primeros responsables en animar el canto y evidentemente el pueblo que también responde ¿no? y hay que tener en consideración que pues no se menciona al sacerdote por una sencilla lógica esto lo destaco también porque a veces sucede ¿no? que de repente hemos escuchado cosas que algunos hermanos preguntan el padre es el que está cantando entonces nosotros no lo cantamos o si lo cantamos nosotros ¿quién lo canta? bueno véanlo así si el sacerdote tiene que hacer lo siguiente a ver en este rito de la fracción del pan mientras el coro canta el sacerdote fíjense lo que está haciendo a con toda la reverencia del caso pues inicia con la fracción del pan ¿sí? dos deposita una partícula de la hostia en el cáliz tres realiza una oración secreta cuatro hace una genuflexión entonces bueno lo más lógico es que si el sacerdote tiene que hacer todo esto imagínense está haciendo la oración secreta o a cantar entonces pensando en ello la misma instrucción general del misal romano permite asigna porque así lo dice lo vuelvo a leer dice la súplica cordero de Dios se canta según la costumbre bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo o sea aquí está totalmente integrado ¿sí? para que haya esa participación activa y por supuesto nosotros entonces apoyamos esa ese trabajo también de el sacerdote no dejarlo solo porque también sucede que a veces nadie canta entonces el sacerdote le toca empezar el canto pero él también tiene que hacer lo otro hay que pensar en esos aspectos no cabe o sea no está mal que incluso alguien del pueblo si ya no hay quien cante comience a decir cordero de Dios ahí desde las bancas el sacerdote lo va a agradecer porque fíjense todo lo que tiene que hacer él nada más con la oración secreta ya en ese instante él debería dejar de cantar por ejemplo porque bueno si voy a hacer la oración o estoy orando o estoy cantando tengamos estos aspectos entonces muy muy presentes para que podamos mejorar este servicio a papá Dios que le brindamos a través del canto siempre con mucha humildad siempre con mucha obediencia de la mano del magisterio de la iglesia no olvidemos que todo esto que se comparte aquí en el programa se hace con toda la buena fe del caso con el objetivo de que todos nos documentemos y jamás jamás con la intención pues de propiciar discusiones o intercambios a veces así de opiniones desde el punto de vista subjetivo no si en su coro parroquial su servicio de música hay opiniones y demás miren lo más sano es irse a la instrucción general del misal romano leerla todos juntos y hacer lo que ahí se nos dice que tenemos duda que la leímos y no entendimos vamos buscamos el sacerdote que el sacerdote también les puede referir con otro hermano sacerdote que también es músico para que les dé recomendaciones vayan con ese otro hermano sacerdote y así pues entre todos nos apoyamos porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos pues somos iglesia y tenemos que ayudarnos entre todos esa es la visión con la que se comparten todos estos datos aquí en el programa bueno llegamos al final de esta edición los invitamos para una próxima programación de su programa un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad saludos de todos de parte de todo el equipo y en mi nombre Johan Parilli y nos quedamos todos con papá Dios y nuestra santísima madrecita aquí en el corazón en nuestras vidas y que nos acompañen siempre en todo lo que vamos a vivir cada uno de nosotros hasta pronto la próxima edición de su programa un canto nuevo para el Señor que Dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!